Ante la eminente actividad del volcán Cotopaxi, existe una probable lluvia de ceniza en distintos sectores. Para eso, tome en cuenta los siguientes consejos, ya que la ceniza puede causar malestar en las vías respiratorias, fosas nasales y en los ojos. La ceniza tiene un componente químico que puede traer problemas, especialmente en el sistema ocular. Ese componente químico está en el ambiente y frecuentemente el aire y el viento en general, el paso de los autos en la calle, va a hacer que este polvo volcánico nos pueda caer en los ojos. ¿Pero cuál es la protección que debemos tener? El especialista nos da algunas recomendaciones. Inicialmente tenemos que tener protección con gafas en el día y en la tarde para protegernos del polvo, del viento y del sol en particular. Además, debemos utilizar lágrimas de lubricación que nos van a ayudar a humectar la superficie ocular y a barrer aquellas pequeñas partículas que puedan eventualmente estar en la superficie de los ojos. Lo menos recomendable es frotarse los ojos. Además, se puede emplear colirios simples o suero fisiológico para protegerlos en los días críticos. Los colirios, que en este caso serían, hablando de las lágrimas de lubricación, deberíamos ponernos por lo menos tres veces al día. Las personas que se han sometido a operaciones oftalmológicas deben cuidarse aún más, ya que son susceptibles a inflamaciones oculares y erosiones corneales. Estas dos situaciones aumentan el riesgo de infección. Si esas partículas que provocan esta inflamación se contaminan con gérmenes que habitualmente tenemos en los ojos y allí sí producir una conjuntivitis de tipo bacteriano, una conjuntivitis infecciosa. Entre los problemas oculares pueden existir ardor, fotosensibilidad y hasta conjuntivitis aguda o inflamación por el enrojecimiento. No use lentes de contacto porque se expondría a una abrasión en la córnea. Las personas que usan lentes de contacto son personas mucho más propensas a sufrir de la sequedad ambiental y en este caso de la polución y de las partículas que están flotando en el ambiente que salen del volcán. Entonces esas personas tienen que tener una mayor cantidad de lubricación durante el día y en forma continuada. Si ha estado expuesto a la ceniza y presenta sensación de cuerpo extraño en sus ojos, lave con abundante agua hervida, pero no olvide lavarse bien las manos antes del procedimiento. Y si comenzamos a ver que nuestros niños están parpadeando con mucha frecuencia, es posible que tengan una inflamación y estén provocando una conjuntivitis de tipo ambiental o alérgica. Si con estos consejos aún siente malestares, lo ideal es que acude inmediatamente al especialista. Gracias. Gracias.